El pueblo de Costa Rica consuma arroz a un precio mucho más razonable del que ha pagado la población por décadas. La ruta al arroz tiene un componente de fortalecimiento al sector. Las acciones que estamos anunciando han sido decididas pensando en quienes antes no se había pensado. Nos garantizamos que el arroz al ingresar al país pague menos aranceles. Los principales beneficiados de esto que hoy se anuncia es la población más pobre de este país. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Hasta que al fin lo logramos. Hasta que al fin. Que bien, los felicito. Pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Eliminamos un esquema de fijación de precios de arroz que era perverso, injusto y que inflaba los precios en contra de los consumidores. Además, bajamos el impuesto al arroz que viene de otros países. Ambas cosas para que los costarricenses paguen menos por el arroz. Muy bien. Don Rodrigo, como usted me indicó, no vamos a dejar abandonados a los productores y principalmente a los pequeños y a los medianos. El CNP ya está recibiendo el arroz de los pequeños y medianos productores, a los cuales las industrias les han rechazado. Y lo continuaremos haciendo el tiempo que sea necesario, señor presidente. Exactamente. Para eso llegamos nosotros al gobierno. Para proteger a los consumidores, especialmente a los más pobres y a los productores pequeños. Les agradezco muchísimo. Muy bien hecho. Gracias.